Estabas en plena fuga, éxtasis arrebatado. Dice el refrán que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y precisamente polvos, tiro y mucha transgresión es lo que encontramos en el ejercicio de memoria fílmica que propone el documental Sesión Salvaje, recorrido por la historia del cine patrio denominado como Serie B e incluso Z, sus protagonistas y los títulos que lo conforman. Piensa que son 24 entrevistados, una media de dos horas y media por cada entrevistado. Todo eso sintetizado en una película de hora y 23 minutos. Entonces ha sido un trabajo muy, muy de seleccionar, de síntesis. Ha sido literalmente de años. Comenzando su andanza por las coproducciones europeas que formaron a toda una cámara de cineastas, el dúo de directores de este documental transita por el western español, bueno y malo, coloquialmente bautizado como el chorizo western, el fantaterror europeo, el destape que derivó en el porno, el cine kinky y la comedia típica al Spanish. Desvelando por el camino los nombres de sus realizadores, muchos de ellos mejor valorados y recordados fuera de nuestras fronteras que dentro. Algunas películas no eran buenas o incluso muchas no eran buenas, pero otras sí. Pero yo siempre lo veo como cuando tú ves una revista o una entrevista, alguien te dice, dime las 20 mejores películas del cine español. Siempre son los mismos. Sí. Nunca vas a ver a un chicho ahí metido en esa lista, nunca vas a ver a un genio. Incomfensiblemente. Y sobre todo a un Eloy de la iglesia. Nunca lo vas a ver. ¿Por qué? No lo sé. Pues sí lo sé. No. Los autores dibujan como si del malo de una de estas películas se tratase a un enemigo, la ley Miró, responsable casi de la extinción de toda esta industria. Romero Marchén, Jorge Grau, Eugenio Martín, Paul Nassi, Chicho Ibañez Serrador o Eloy de la iglesia, entre otros, son elogiados por los actores y actrices con los que trabajaron, revelando la tramoya de sus azarosas producciones y contando anécdotas, en muchos casos divertidas y en otros tantos dramáticas. La llevamos a Cannes cuando todavía no la había visto la censura. Y entonces en Cannes la vendimos muy bien. Pues nos dijeron que necesitábamos el permiso para exportarla. Pero para obtener el permiso tenía que pasar por censura. Entonces la censuraron ahora, antes de que saliera. Y en esa censura se cargaron no sé cuántos metros. Y entonces todas las ventas que habíamos hecho, todas se fueron a la mierda. No se pudo hacer ninguna. Porque la película no se entendía, había algunas cosas que tenían un sentido pero no se comprendía porque faltaban otras. Eso era censura. Y esta gente, sin medios, bajo censura, incluso bajo una dictadura, eran capaces de sacar adelante algo que ahora no se podría hacer directamente. Pero no solamente se ha domesticado el cine, sino que se ha domesticado el espectador. Y todo eso se trasladaba a un mundo cercano en los 60 por gente que hacía cine de terror. Cine de terror sin preocuparse mucho de si lo que estaba haciendo era importante o no. Se suman en el homenaje los nuevos realizadores que han tomado el relevo del arte del entretenimiento. Esta vez sí reconocidos por el público y la crítica. Unos monstruos gigantes, unas explosiones imposibles, unos cuerpos esculturales. Luego vi en la película y no había nada de eso. Los derechos, por ejemplo, puede haber una productora que quebró y pasan a un banco y tiene otro socio que no quiere saber nada de esa película. Entonces, esa película ni se puede sacar en DVD, ni se puede pasar por televisión, ni podemos usarla nosotros. Ni se puede restaurar. Entonces, si no tienes esa película en la caja del VHS o del Betamax que estaba en el videoclub en el 83, no puedes verla. No existe. Y es una pena porque... Y es un peliculón. Se va a perder. O sea, hay películas así que se van a perder. Este ejercicio de nostalgia tiene como virtud un interesante y exhaustivo trabajo de documentación y selección de escenas y, como posible defecto, primar el carácter informativo sobre el documental autoral. Concluimos señalando lo transgresor de muchas de sus imágenes, prácticamente vetadas en el cine comercial contemporáneo. La más transgresora en el año 2019 con películas de hace 40 años. Hace 40 años, sí. O sea, la cantidad de sangre, violencia, sexo, drogas que hay en la película... Y políticamente incorrecta. Sí, es bastante importante. Es un cine de otro planeta. Y fue una sesión salvaje. Y fue una sesión salvaje.